Y que sigan con los que van, eh Aquí al huente le damos un saludo a la cámara maturana Que el huente es como siempre, dígale caralla ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que vive el Bober! En el séptimo juego quedaron en el fondo Por más que le pidieron los cortos a Tachongo ¡Que viva el Bober! ¡Somos los campeones! Y en toda Nicaragua Se oyeron explosiones Todos los boberistas Miran la matizona Y a los come yuca No les gusta la broma ¡Que viva el Bober! ¡Que viva el Bober! ¡Que viva Nemesio Porra! ¡Ay, no mejor que viva Padilla! Y también Avellan, que viva ¡Viva el Bober! ¡Viva el Campeche de Paraguay! Ya nos deshidamos de las famosas fieras, dentro y fuera en el estadio se armó la lloradera, era algo inesperado lo que estaba pasando, en su propio estadio se murió el San Fernando. Las fieras bien heridas no cruzaron los brazos, los indios del bóer los mataron a flechazo, no supieron perder, se mira a simple vista, hicieron una guerra como terroristas, que lleva el gobierno, somos los campeones, y en toda Nicaragua, se oyeron explosiones, todos los bóeristas, miran la matizona, y ya los pone yuca, no les gusta la broma, La cámara matizona, y la cámara matizona, y ahí muere, y para todos los bóeristas, esta canción del campeón y del Paraguay, que viva este diumeno, que viva el diumeno, que viva el diumeno, eso pa' día. Viva el diumeno, que viva el diumeno, que viva el diumeno, que viva el diumeno. ¡Viva el bú! ¡Viva el bú! Creo que viene el pelón del tijerismo Matazo elevado que se pierde en las profundidades Padilla, pegajonrón ¡Ey, ey, ey! ¡Ela voló, se la voló! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A moverlo, a moverlo, a moverlo! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Muévalo, muévalo! ¡Ay, por allí, por allí! ¡Así! ¡Ay! ¡Muévalo! Alguien que está contento, el bú! ¡Va y volé su destino! Los indies su trofeo hacen feliz a tijerino El juego terminó faltándole dos aos Porque los comeyugues estaban encachimbados La gente de Masaya se quedaron burlados Con las vacas muertes y los cerdos que habían matado La afición boberista está muy agradecida Del gran Julio Sánchez, el equipo y la directiva Que viva el bober Somos los campeones Y en toda Nicaragua Se oyeron explosiones Todos los boberistas Mira la matizona Y ya los comeyugas No les gustó la broma ¡Y guapa! ¡Muévalo! ¡Muévalo, jodido! Así, por allí, por allí ¡La cabra matizona! ¡Viva la cabra matizona! Viajando siempre En el primer lugar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muchos andan diciendo con pinta de colores Que el Boer es ortodoxo y San Fernando renovadores Payball, deporte, rey, de toditos los mica Es para diversiones y no para política Todos los Boeristas estamos agradecidos Porque el equipo Boer ahora nos ha cumplido No existe tal misterio ni lo anden inventando Ahora son los indios el padre de San Fernando Que vive el Boer Somos los campeones Y en toda Nicaragua Se oyeron explosiones Todos los Boeristas Miran a Matizona Y a los Comeyuca No les gustó la broma ¡Uepa! ¡Gracias Diosito! ¡Gracias! ¡Gracias por haber este campeonato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arrechar se ha dicho muchachos! ¡Venimos de abajo cundiadas! ¡Cundiadas! ¡Cundiadas! ¡Que viva el Boer y la Cámara Matizona!